Si él supiera que tú lo usas Pa' olvidarte de mí Si él supiera que tú lo usas Pa' olvidarte de mí Si tú sabes bien que yo fui el primero Que te hizo venir Y todavía como ayer me acuerdo No parabas de gemir Y no sé por qué por ti sigo sufriendo Como un pobre infeliz Me ven sonriendo y solo aparento Fingiendo estar feliz Y tú no me olvidas Yo no te olvido Yo te mentía Ahora estoy jodido Me tira a tu amiga Y tú a mi amigo Ahora no confías Y yo no confío Y tú no me olvidas Yo no te olvido Yo te mentía Ahora estoy jodido Me tira a tu amiga Y tú a mi amigo Ahora no confías Y yo no confío Por qué usas a otro Pa' olvidarte de mí Tú dices que lo extrañas Y me extrañas a mí Un clavo saca a otro Pero y la cicatriz Eso no borra fácil Contigo yo aprendí Amar con el corazón Y nunca valoré tu intención Tenerte fue una bendición Pero te perdí por cabrón Yo me pongo celoso Si te veo con otro Es el hilo rojo Como yo lo corto Me pongo celoso Si te veo con otro Es el hilo rojo Dime cómo lo corto Si tú sabes bien Que yo fui el primero Que te hizo venir Y todavía como ayer me acuerdo No para más de gemir Y no sé por qué por ti Sigo sufriendo Como un pobre infeliz Me ven sonriendo Y solo aparento Fingiendo estar feliz Y tú me olvidas Yo no te olvido Yo te mentía Ahora estoy jodido Me tienes tu amiga Y tú a mi amigo Ahora no confías Y yo no confío De la Real Music Baby LHR Gang Durán The Coach Z Loco Mildirre LHR Gang Gracias por ver el video.